muy buenas gente hoy andamos con mucha suerte vale he venido a este lugar a probar un objetivo y me encontré con una araña espectacular se trata de la segestria florentina que sé perfectamente que podría grabarla en la península ibérica pero bueno se distribuye prácticamente por toda la región mediterránea desde europa occidental hasta local del norte de dinamarca también en el sur de gran bretaña que es justamente donde estamos ahora y bueno se ha introducido por error en algunas zonas como argentina por lo que en un futuro estará un poquito más expandida y eso no se puede ya evitar digamos así que nada vamos a grabarlo un poquito más de cerca vamos a explicar sobre ella y esperamos que guste la vi intenta grabar de varias tomas vale para que la podáis ver bastante bien con el trípode para que se enfoque habitan en zonas lo que son rocosas en grieta de edificios sótano madera y bueno son arañas de acecho de hecho su telaraña es una telaraña de embudo vale y lo que viene siendo los ladrillos por ejemplo para que hagáis una idea y lo que hacen es quedarse esperando acechando a la presa y cuando la presa llega y toca lo que viene siendo su telaraña salen la agarran y para adentro o en su defecto si están tranquilas también se pueden parar comérsela afuera y podemos observar cómo se la está comiendo tranquilamente vale en los adultos suelen salir lo que viene siendo durante verano y otoño por eso acabamos de encontrar esta preciosidad la hembra suelen llegar a los dos centímetros vale sobre los dos centímetros y los machos no suelen pasar centímetro y medio su tonalidad es por lo general bastante negra cuanto más adultas son con un poquito marrón como podemos ver en las patitas traseras digamos que de va como degradado de marrón a negro y bueno una curiosidad fascinante que nos gusta muchísimo a todos es que los gelíceros tienen una tonalidad lo que viene siendo verde plateada verde y decente vale que es bueno se puede apreciar bien en los gelíceros ahí una preciosidad y lo suelen tener por lo general todos los adultos machos y hembras son bastante complicados a veces de diferenciarlos hay veces que es obvio pero otras no y bueno por el tamaño si lo solemos diferenciar bien y los jóvenes tienen el opistosoma lo que es grisáceo con manchitas se parecen mucho a otra especie de este género no me acuerdo mismo del nombre y bueno se pueden confundir cuando tienen menos tamaño tiene seis ojos que creo que se pueden apreciar bastante bien y unos colmillos brutales que ahora si me es posible o lo voy a enseñar vale mirar ahora se le puede apreciar perfectamente lo que viene siendo el verde vale tiene un carácter bastante agresivo bastante feroz como he comentado pero si no se le molesta son bastante tranquila no hacen daño la madurez sexual vale le alcanzan a los dos años y lo que es la hembra suele poner el saco de huevos dentro y se queda con los pequeños hasta que ya crecen y se piran si por algún momento la hembra muere los hijos se la van a comer puesto que eso es una especie bastante caníbal digamos respecto al veneno creo que tiene un par de neurotocina no sé mucho sobre ello pero si es bastante doloroso y bueno te suele durar digamos el dolor unas dos o tres horas y más o menos lo podemos comparar con una picadura de abejorro fuerte así sí más o menos bueno nos vamos a despedir ya que la veis por última vez vamos a que se vaya tranquilita tiene que tener el nido por ahí cerquilla vale en algún agujerito o algo la verdad que no me he puesto a revisar y nada aquí se queda espero que haya gustado y próximamente más he puestoace y y y y y y y